Y agentes de la policía encontraron abandonada en plena vía pública a una bebé que fue hallada en el barrio Conquistadores, aún con la placenta y solo la cubría una camiseta. Dos patrulleros con ayuda de un taxista lograron trasladarla al hospital Carlos Holmes Trujillo para brindarle los primeros auxilios. El parte médico manifestó que se trata de una niña y que debido a las condiciones climáticas presentaba síntomas de hipotermia. La pequeña fue trasladada al Hospital Universitario del Valle para brindarle mejor atención médica.